La Serenidad de la Noche La Serenidad de la Noche En mi interior sé que el esfuerzo es recompensado Y los minutos no son míos, sino de mi esperanza Soy un distribuidor y soy mejor persona porque sé que la vida es de los que se atreven Soy enseñable, confío en mis maestros Dirijo mi vida con humildad porque los grandes así lo han hecho Y diría que lo primero que ha hecho a Mark Hughes lo que es, quién es y lo que sigue siendo Y lo que continuará siendo es mi pasión absoluta por ayudar a la gente En serio, me encanta Sencillamente me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!